El Servicio Municipal de Aguas de Cartagena se va a colocar en los próximos meses entre los más modernos, digitales y eficientes de toda España, después de haber logrado 8 millones de euros europeos para un proyecto que nos va a permitir digitalizar cerca del 70% de los contadores domésticos, avanzar en ciberseguridad y mejorar la monitorización de la red de saneamiento y de pluviales. El proyecto en concreto se llama Cartagena Agua Digital y ha sido el único de la región de Murcia que ha obtenido los fondos europeos para poder alcanzar esta propuesta, materializar esta propuesta con el tercer mayor importe otorgado frente a los 30 resoluciones que eran de subvenciones concedidas. El proyecto en definitiva nos va a permitir un impulso importante tanto a la telelectura y también nos va a permitir disponer de datos sobre el abastecimiento, el consumo, lo que nos permitirá tomar en tiempo real las mejores decisiones en el día a día y también en los episodios de sequías, danas, una vez que sabemos que cada vez son más frecuentes. Avanzaremos, por tanto, en la modernización y en la digitalización del servicio, además de desarrollar sistemas que garantizan la ciberseguridad para blindar uno de los servicios que son más sensibles y esenciales. ¡Gracias!